¡Ahoy! En este nido mi pajarito solo caben dos En este nido tan chiquitito solo caben dos En este nido amorcito solo caben dos Ya no salgacho este nido solo para tú y yo a mi pajarito Chiquitito Basta con las mentiras que me has traído Tengo miedo que todo es un juego Si tú no me quieres ya no juegues y vete a volar Chiquitito 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 En este nido mi pajarito solo caben dos En este nido mi pajarito solo caben dos Chiquitito solo caben dos En este nido amorcito solo caben dos Ya no salgacho este nido solo para tú y yo a mi pajarito Chiquitito Basta con las mentiras que me has traído Tengo miedo que todo es un juego Si tú no me quieres ya no juegues y vete a volar Chiquitito Chiquitito Basta con las mentiras que me has traído En este nido mi pajarito solo caben dos En este nido mi pajarito solo caben dos En este nido amorcito solo caben dos Ya no salgacho este nido solo para tú y yo a mi pajarito Chiquitito Hasta con las mentiras que me has traído Tengo miedo que todo es un juego Si tú no me quieres ya no juegues y vete a volar Chiquitito 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 ¡Gracias!